Aquí para la revista Bellos y Audaces de Chillán, un comentario aquí con mi amigo El Cartero, más conocido en Chillán Viejo como... El Galán de Porno. El Galán de Porno. Chiquilla atiende... ¿Es la tarde o en la mañana solamente? No, 24 horas. ¿24 horas? ¿El dónde? ¿Algún teléfono va a llamarlo? Lo reacciona más al cartero. El cartero ya. Todo va a entrar. Ya pues. Así que Chiquilla en el Facebook, a través de Facebook le estamos haciendo publicidad aquí, publicidad a este joven. ¿Quieres salir de su desarrollo, señora? Así que estamos trabajando hoy día promocionando los negocios de la calle. Aquí también promocionando esta guitarrita. Bueno, y tratando de... Aproveche que dos por uno estoy dando. Dos por uno. ¿Hasta qué hora? ¿Tiene el llamado gratis? A domicilio, a domicilio. ¿El llamado a la fortuna? ¿Alguna hora del día el llamado a la fortuna? Sí, en el momento no me han aceptado la oferta. ¿Los precios son por el momento convenios? Económico, baratito nomás. ¿De 5 lucas para arriba o de 5 para abajo? De 5 para arriba. De 5 para arriba ya. Ah, usted es una persona cara entonces. Sí, uno para... Ya las 5 lucas para abajo ya no existen ya. Así que... Ah, quiere aspirar a mayores. ¿Usted ya no quiere...? De 20 a 69. ¿No importa el rango? Jajaja. Bueno, cualquier cosa, a través del Facebook, igual que en serio. No, 333 dándole, el grupo de empresas dándole, asociado. Exactamente. ¡Bueno, hombre! Estamos en la contratación de artistas. Jajaja. Jajaja. Bueno. Así que eso sería por ahora. Bueno, ¿qué más teléfono? Ya nadie usa teléfono, ya no hay plata ni para los teléfonos. Así que... Voy a Facebook nomás, pues chiquilla. 95, 77, 77, 77. ¿Cuánto me gusta le damos aquí al aljón? ¿Cuánto me gusta? Aquí, aquí, marquen aquí. ¿Cuánto me gusta? ¡Oh! Tenemos rating, estamos rateando, estamos rateando. Estamos subiendo en el rating. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera.